En Ginebra, la Organización Mundial de la Salud afirmó el miércoles que un total de 28 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 han sido inyectadas hasta ahora en el mundo, en su gran mayoría en los países ricos. De los 46 países que han iniciado campañas de vacunación, 38 son países de altos ingresos, precisó el director de emergencias de la organización Michael Ryan. De todos los que han iniciado vacunación, solamente un país es de ingreso bajo, precisó.